Hablaremos de la infancia de Luis XV, que fue un mujeriego de marca mayor, pero parece que en su primera adolescencia no había como convencerlo de que se acercara a las damas. Vamos a ver. Así que nos ubicamos en Francia, más precisamente en Versalles, en el año 1724, ahí lo tenemos a Luis XV, que tenía 14 años. Edad a la que muchos ya pelan las naranjas solo. Y era también la edad necesaria para dar por terminada la regencia. Así que fue consagrado rey con todos los atributos. Desde hace un par de años, Luis había sido prometido a una princesa española, que era María Ana Victoria, infanta de España. Ella vivía en la corte francesa, María Ana Victoria, con su futuro esposo, como dos hermanos. Ahí, qué sé yo. Hay que decir que María era una niña precoz, y en cambio Luis era un muchacho tímido. Una tarde, después de haber jugado bastante, ahí en los jardines de Versalles, María fue en busca de un gato y le dijo a Luis, Luis, si os doy este gato, ¿me besaréis? Luis vaciló y al rato aceptó la propuesta. La infanta le entregó el animal, y a cambio recibió un tímido beso en la frente. El rey abandonó el lugar con el gato correspondiente, jurando que nunca más volvería a besar a una mujer. No le gustó aquella primera experiencia. En verdad, el rey repartía su tiempo entre la caza y los estudios. No era un buen estudiante, era bastante mamerto. Su preceptor era Fleury, el obispo de Franchi. Sus enseñanzas dejaban bastante que decían, ¿no? La de Fleury. Dicen que educaba al rey enseñándole juegos de manos, le enseñaba a jugar con tres pelotitas, esas cosas. Al truco, al codillo. Ah, bueno, ahí mejoraba. Esas cosas, ¿no? Todos los juegos de cartas conocidos le enseñó. A ver. Le enseñó la brisca, el cincuina, el cinchón, el tres siete, el codillo, la canasta, el unito, el cinquito, el siete le va, el rumi, el póker, el nueve, el siete y medio. La brisca, el tute cabrero, el monte con puertas, etcétera. Sí, se ve que alguno, por citar a Google. No, ya veo. Sospecha nada más. Bueno, le enseñó todo eso. Muy de vez en cuando le explicaba un poco de religión y otro poco de ortografía. Después de las elecciones, el rey se iba a cazar y regresaba al palacio lleno de sudor y de barro. ¿Qué cazaría, chancho? Parece que Luis tenía un carácter difícil. Le encantaba cansar al mariscal de Noaile con una marcha prolongada. Le daba puntapiés a los sirvientes. Le tiraba quesos mohosos a la cabeza de los abates. Depilaba las cejas de los guardias y tiraba flechas al vientre del cocinero Surgé. Esta forma de obrar entusiasmaba al nuevo primer ministro, el duque de Borbón, que era un personaje detestable. Al ministro solo le preocupaba un detalle. El joven rey sentía repulsión por las muchachas. Eso debe preocupar a todo primer ministro porque la principal obligación de un monarca es asegurar la perpetuación de la dinastía. Algunos cronistas hablaron incluso del excesivo afecto del rey hacia el joven de la Tremuil. La corte temía que Luis cayera en un error, por no decir otra cosa. Entonces planearon lo siguiente. En el mes de junio de 1724 se organizó una excursión a Chantilly a la casa campestre del ministro Borbón. Diecisiete hermosas jóvenes a falta de uno, especialmente seleccionadas, desde luego, formaban parte del séquito. A la cabeza del cortejo iba el rey sin sospechar lo que se tramaba. Naturalmente, para explicar la expedición se adujeron razones de orden económico, estratégico, etc. Durante varios días se organizaron en Chantilly comidas campestres, paseos, excursiones, juegos en el bosque, y la verdad es que todas las chicas se esforzaban por atraer a Luis algún matorral. Pero todas las veces el adulto adolescente se les escurría de las manos y al fin renunciaron a pervertir al rey. Al regreso de Chantilly las damas elegidas estaban desoladas. Él seguía jugando a las cartas. Fue entonces cuando una muchacha de 29 años quiso triunfar allí donde las demás habían fracasado. Era la señorita Charolet quien, según los documentos, estaba dotada de un carácter vivo, generoso y digno de todo mal pensamiento. Tenía una legión de amantes. Primero empezó con escenas picantes. Se hacía la gatita, maullaba, suspiraba, y una tarde le dio un poema amoroso. Le puso un poema amoroso en el bolsillo. El poema no era gran cosa, tal vez, pero hay que ver cómo se lo puso. Luis leyó en aquel billete las intenciones de la señorita Charolet y se inspiró. Y lentamente fue desapareciendo la reserva del rey. En verdad no tuvo encuentro alguno con la Charolet, pero empezó a contar chistes subidos de tono y cada tanto tocaba a las cortellanas del palacio. Buenas tardes, soy el rey de ese por tocada. Y las toca. Mientras tanto, el ministro de Borbón se entregaba a las delicias de su querida, la famosa señora de Pry. Dicen las crónicas, ocultaba bajo un vero de ingenuidad la más peligrosa falsía. Esta mujer ejercía tanta autoridad sobre el ministro que llegó a ser omnipotente en el Estado. Como hemos contado alguna vez, la señora de Pry traficaba con el trigo y recibía una pensión de 40.000 libras desde Londres para favorecer a los ingleses. Era agente de los ingleses en Francia. Bueno, a finales de 1724 estaba la señora de Pry preocupada por un problema. Quería casar al ministro, su amante. ¿Se entiende? Ella quería que el ministro de Borbón, que era su amante, se casara. Quería conseguir ella misma a la esposa para poder seguir con su influencia. Así que necesitaba una muchacha de origen modesto, tímida, borrosa y dispuesta a expresar un reconocimiento sin límites a quien le hubiera facilitado el casamiento. Bueno, tiempo más tarde, la señora de Pry encontró lo que buscaba. La muchacha vivía en una enorme mansión, medio en ruinas, en Vicemburgo, estaba en la Baja Alsacia. Su padre, elegido rey de Polonia en 1704, había sido destronado. Era pobre, se llamaba Stanislaw Lechinski. Su hija, María Lechinska, estaba a punto de cumplir 20 años. Por supuesto, el padre, el desesperado Stanislado, Stanislado, ah no, el desesperado Stanislado, aceptó que su hija se casara con el ministro de Francia. De todos modos, la señora de Pry envió, como era uso en aquel tiempo, al pintor Gaubert para que retratara a la muchacha. Y se andó a hacerle un retrato, así se la muestra al ministro a ver si le gusta. El artista envió la tela a París, quiero decir el cuadro, y la familia Lechinski se quedó esperando el veredicto del ministro de Borbón. Nadie podía imaginar lo que aquel retrato iba a ocasionar. Cuando el cuadro llegó a Versalles, la señora de Pry apenas lo miró. Estaba preocupada por otras cosas. En realidad temía la muerte del rey. Luis seguía cazando, llegaba con escalofríos, se metía en la cama lleno de barro. Si moría sin hijos, iba a dejar la corona al duque de Orleans, hijo de Messier, el agente muerto, y su negocio se acabaría. Para evitar la catástrofe de los intrigantes, la solución era sencilla. Era preciso que el rey tuviese hijos. Pero desgraciadamente la infanta María Ana Victoria solo tenía ocho años ya que le dio el gasto. Y entonces la señora de Pry sugirió al ministro quisiera romper el matrimonio con la infanta y le diese al rey una esposa mayor. Cosa que... En fin. La ruptura podía tener graves consecuencias. España podía ofenderse, en fin, declarar una guerra. Finalmente las ideas de la señora de Pry triunfaron. Devolvieron la infanta a España con una estampilla en la nuca. Desde luego los borbonas de España se enojaron. Estaba Felipe V. Echó a los embajadores de Francia y a todos los nobles franceses que iban a casarse con española alguna. Eran todos más o menos de la familia. La familia que reinaba en España era también Borbón, como son ahora. Desde 1700 son borbones en España. Así fue como España por la señora de Pry se dispuso a enfrentarse con Francia por largo tiempo uniéndose a los austríacos. Luis XV quedó solo. Se documentó entonces el llamado Estado General de las princesas de Europa. Aparecían 100 doncellas susceptibles de instalarse en el trono francés. 48 tenían más de 24 años por lo que no convenían. 10 eran demasiado pobres. 29 tenían menos de 12. Quedaban 17 nomás. La más importante era la princesa de Inglaterra pero su padre rechazó la propuesta por causas religiosas. La princesa de Portugal fue excluida porque el padre estaba loco. Nunca conviene casarse con la hija de un loco por ahí. En cualquier momento. En cuanto a la de Gese de Rinfeld fue rechazada por la curiosa razón de que su madre daba luz alternativamente a una hija y a una liebre según se decía. Se corría esa bolilla. Ellos después mostraban a las hijas y a las liebres las encerraban en unos conventos. En unos conventos leporinos que habían abierto por allí. Fue entonces cuando la señora de Pri tuvo una idea. Entre las pobres que habían sido tachadas aparecía María Lechisca y la intrigante pensó que mejor era casar al rey que no al ministro. Y este pidió al ministro de Borbón que renunciara a la prometida polaca mandó a que enviaran al rey el retrato que tenían por ahí. Luis XV quedó encantado y decidió casarse. Ya sé esto resulta increíble en estos tiempos que uno vea un retrato y quiera casarse. ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Polonia? Además ya sabemos que los retratos hay pintores que siempre pintan la misma mina pero no porque todas las minas sean iguales sino porque al tipo les salen iguales. Bueno, el caso es que el rey la vio a la Lechisca y dije si yo me caso con esta. Aquella misma noche salió un correo hacia Vizemburgo y el el estanelado Lechisca el viejo de María que esperaba el sí del ministro se encontró con el sí del rey. Y le dice mire el ministro no la quiere pero el rey sí. Y bueno dice el amor es así dijo el viejo metele. Y le llamó a la hija venga y dice vaya y cáseseme con el rey de Francia. ¡Eh! Se caza nada más. El polaco era malo. Sí, bueno de carácter fuerte era polaco. Este el 5 de septiembre de 1725 María llegó a Francia ese mismo día tuvo lugar la boda la señora de Prín regaló a la reina doce camisas nuevas porque María no traía nada de pobres que eran los polacos venía con una mano atrás y la otra también con los puestos. ni una muda ah si las mudas hablaran el maestro Fledin el preceptor de Luis le dio rápidas clases de algunos aspectos íntimos siéntese ahí le dijo que es que se bien le enseñó pinturas lascivas que tenía ahí guardadas y se ordenó una escultura con una pareja desnuda para explicar la acción íntima muy didáctico por fin en la noche de bodas Luis 15 con 15 años se metió en la cama nomás con María Lechín los documentos aseguran incluso el número exacto de muestras de ternura que el rey tuvo con María Lechín callaré si lo dijo para evitar en 10 años le dio 10 hijos María Lechín así que casi no tenía tiempo para nada la sucesión quedó asegurada y también las intrigas del primer ministro y su amada Madame Lapry quienes durante varios años más decidieron la suerte del reino de Francia así que le gustó María Lechín a Luis que después fue un famosísimo pervertido hay que negarlo ya le gustaban demasiado todas es que no le gustaban Alejandro antes porque tenía menos de 14 años todavía pobre tipo no estaba en edad posiblemente ¿no? pues ya a los 14 años pudo 14 bueno no es tiempo todavía claro por eso digo ¿no? no sé ¿a quién quiere dedicar esto? a los chicos de 14 o 15 años que todavía están a tiempo sí sí contra el encono de muchos padres que los apuran a veces por temor y también a las chicas como María Lechín que tienen que casarse por obligación con un tipo que no les va ni les viene y yo le quiero dedicar a aquellas chicas que estaban muy entusiasmadas con llevarlo al matorral al reino a los matorrales sí a las 17 cada una en su correspondiente matorral hemos ido a la discoteca de esta institución para ver qué disco podía ilustrar esta timidez de un amigo Luis que se ponía muy nervioso ante la sola proximidad de una dama cuando uno se le acercaba parece que Luis XV como un cuaquero empezaba a temblar temblando será entonces el vals que escucharemos en la versión de don Ignacio Corcini para ilustrar este carácter tremolante del rey de Francia Adelante